¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo sé que pensaban que era James Bond, pero no, simplemente soy WhateverGro y el día de hoy les traigo un tip para adornar práctica y sencillamente su cena romántica o también, si no les alcanzó el dinero para apagar la luz y se la cortaron, pues bueno, esta idea es para ti Así que, pues bueno, ¡comencemos! Lo primero que necesitamos conseguir es un foco, tiene que ser de este tipo, no de los ahorradores porque necesita ser de forma redonda Después con un picayelos o en este caso con esta navajita, vamos a hacerle un hoyo en la parte de arriba para poder meter la agujeta El foco le vamos a girar esta parte y se la vamos a quitar para que quede la parte de acá Ahora, la parte negra es la que le tenemos que botar con el picayelo o con la navaja Esto ya no se lo voy a quitar a este foco porque si no, pues toda la casa se queda sin luz y no tenemos como ver en la noche, ¿no? Entonces, ya tiene que quedar así Si se fijan, es la misma pieza, solamente sin la parte negra Todo esto es lo que le tienen que quitar con el picayelos Entonces queda de la manera limpia Después de que ya le hicimos el orificio en la parte de arriba, tenemos que quitar este mecanismo Igual con el mismo picayelos o la misma navaja para poder meter el alcohol Ya que tenemos el foco de esta manera, lo que tenemos que hacer es usar los materiales que tenemos aquí Que es la agujeta y el alcohol Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir el alcohol y vamos a ponerle un poco al foco Ya que tenemos el foco vacío, vamos a rellenarlo de alcohol Entonces lo tenemos aquí y con cuidado le vamos metiendo el alcohol Ahora lo que vamos a hacer es meter la agujeta dentro del foco Al finalizar lo que tenemos que hacer es volverle a poner la tapita Pero ahora sacando nada más la agujeta por encima Ya que tenemos el foco abierto, el alcohol en el foco, la agujeta en el foco y esto en la puntita Vamos a usar una tapita de botella de refresco de agua de lo que necesiten para poder detener el foco Entonces la ponemos en la mesa de la cena romántica obviamente Ponemos esto y voilà, tenemos una lámpara Ahora lo único que hay que hacer es prender la agujeta y tenemos una hermosa lamparita Yo lo que les recomiendo es más fácil No sé si con esto se compran una veladora Y ya, ¿cómo ves? Pero el chiste es Imagínate tú llegas con tu chava Ah, voy a hacer la cena romántica Órale, qué vale Puta, qué romántico ¿No? No, pues sí O mejor llegas con tu chava y le dices Mira, ¿qué? Te digo igual, güey Se lo das así ¿Y esto para qué es? Pues que se compre lo que sea Estamos chingando Sí Pues bueno amigos Es así como les dejo este bonito centro de mesa para sorprender a su novia A la chava que les gusta y quieren que sea su novia En una bonita cena romántica A mí solamente me falta la jovencita Y pues mientras la consigo Ustedes pueden darle like a este video Suscribirse al canal Que estoy muy muy contento y agradecido con ustedes Porque ya estamos a punto de llegar a los 100 mil suscriptores Entonces pues muchísimas gracias Esto quiere decir que les están gustando estos videos O tal vez no mucho Pero se están suscribiendo Así que de todos modos muchísimas gracias Los dejo con esto Y bueno yo soy Werber Werder No se te olvide que te amo Por favor deja tu like Deja tu comentario También acuérdate que puedes poner Qué quieres que haga Qué es lo que no te ha salido nunca Pero quieres ver si a nosotros aquí nos sale en el canal Si todo no eso es todo Me despido los amo Cha 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 Mua A verle Una Una Me alborazas así bonito eh Uno Dos Tres Escucho